Hoy es nuestra última aventura. Nicaragua nos espera. Allá vamos. Managua, Nicaragua. Este es el último destino de nuestro recorrido por Centroamérica con la mochila al hombro. Situada en el corazón del continente americano, cuenta con un sinnúmero de atractivos ecológicos e históricos. José, históricamente este es uno de los lugares más importantes de Managua, ¿no? Sí, aquí estamos donde le llamamos la Plaza de la Revolución. En 1979 se reunieron todos los comandos para celebrar el triunfo de la Revolución Sandinista. Y anteriormente este lugar fue devastado por un terremoto, 1972. Ese mismo terremoto dejó en ruinas la antigua Catedral de Managua, por su deterioro y el peligro que representan prohibido el acceso. A pocas millas de aquí está La Loma, el punto más alto de la capital. Desde donde pudimos ver toda la ciudad y los más valientes pueden cruzar en Canopila Laguna Tizcapa, que es de origen volcánico. Aquí conocí a estas turistas coreanas. Ellas estaban dispuestas a todo por comer el plato típico, gallo pinto. Esta fue la primera palabra que aprendieron en español y yo aproveché para practicar mi coreano. Le estaba contando de una de las maravillas naturales de Nicaragua, el Parque Nacional Volcán Masaya. Este es uno de los pocos volcanes activos del mundo donde los turistas pueden subir hasta el mismo borde ahumeante del cráter. Aquí José fue mi guía. ¿Cuándo fue la última vez que hizo erupción? La última erupción del volcán en sí, ese es el volcán conformado por los tres cráteres, ese es el cráter Santiago. Fue en 1670 la erupción del volcán Nindirí. Y el cráter activo Santiago fue el 23 de abril del 2001, fue que tuvo una pequeña explosión. Por los gases que emana el volcán es casi imposible respirar. Y no importa cuán lejos esté del cráter, sentirá el calor y verá cómo sale el vapor de las entrañas de la tierra. Está caliente. Sí, normalmente se registra de 70 a 80 grados. Increíblemente en cuestión de minutos del calor intenso, nos fuimos a un lugar húmedo y más fresco. ¿Cómo se llama esta cueva? Por nuestros aborígenes le llamaban Cueva de Sinascanostoc en lengua anáhuatl. Hoy en día es conocida como Cueva de Murciélagos. Y el nombre le va muy bien. Estas cuevas se formaron hace miles de años con el flujo de la lava volcánica, que al enfriarse formaron estas cavernas, que tienen una longitud de 2.000 metros. Con cada paso vamos descendiendo hasta llegar a unos 82 pies debajo de las rocas. La oscuridad complica el trayecto y el ruido de los murciélagos le dan un toque misterioso a la expedición. Pero por suerte, hemos llegado a nuestro destino. Lamentablemente hasta acá es el fin del recorrido, del trayecto que llevamos nosotros. El túnel sigue hasta allá, ¿no? El túnel continúa siempre más hacia adentro. Pero sí, conforme uno va hacia allá, hay más cantidad de murciélagos y también hay más guano. Y es un poco más difícil el acceso también. Guano son las heces de murciélagos. Sí, claro. La salida fue menos complicada. De esta forma, le dije adiós a Nicaragua. Y así terminan siete días llenos de aventuras, en los que recorrimos la capital mexicana. Guatemala. El Salvador. Y Nicaragua. Será el próximo año cuando regresemos en busca de más aventuras, en algún lugar del planeta, con la mochila al hombro. ¡Qué bien!